Me enamoré Yo me enamoré de vos Me enamoré Yo me enamoré de vos De tus lindos ojos, de tus labios rojos Del color de tu pelo, de tu esposo cuerpo Deja de olvidarte, mi cabeza está Porque ya no te tengo y ya no volverá Me enamoré Yo me enamoré de vos Me enamoré Yo me enamoré de vos Cuando yo con vos me sentía muy bien Te escribiste a dejarme y solo me quedé Difícil de pensar que me equivoqué Al confiar en vos, al entregarte mi amor Me enamoré Yo me enamoré de vos Me enamoré Yo me enamoré de vos Me enamoré Yo me enamoré de vos Yo no me equivoqué al enamorarme de vos